Hola a todos nuevamente. Mi nombre es Pierre, soy Pierre. Tengo el programa que se llama Por Ella, Por la Escena. Es un programa dedicado a entrevistar personas que de alguna manera apoyan el talento nacional, el rock nacional, en cualquiera de sus ramas. No necesariamente artistas, sino estamos hablando de escritores, generadores de contenidos, sonidistas. En este caso nos acompaña en este espacio Gerardo Silva. Él es licenciado en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un diplomado en Gestión Cultural por el Mali. Gerardo es cofundador de Conciertos Perú, donde lleva más de 10 años de experiencia como periodista musical, cronista de conciertos y entrevistador de artistas de la talla de Slash, Jorge González, Deftons, Los Planetas, John Cales, The Offspring, Mac DeMarco, entre otros. Su tesis de licenciatura en Antropología titulada Por Ella, Por la Escena, la construcción de la identidad juvenil de los chiquipans en Lima, fue publicada por la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación y se encuentra disponible en las principales bibliotecas del país. También es miembro del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación de la Pontificia Universidad Católica, donde se especializa en culturas juveniles. Muchas gracias Gerardo por estar acá. ¿Cuál fue primero en tu vida? ¿Fue la fundación de Conciertos Perú o tu tesis, la publicación de tu tesis? La publicación de la tesis fue un proceso que me duró como dos años y medio, más o menos, y Conciertos Perú tiene diez años, de hecho en más de diez años, se fundó en el 2007, en octubre del 2007. Perfecto, cuéntame, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo estábamos a nivel nacional cuando ustedes dicen ya, hay que fundar Conciertos Perú? Mucha gente no se acuerda, pero YouTube era distinto, no había tantas regulaciones, no había copyrights, y nosotros éramos parte de esta generación que era antes de los smartphones que tenía esta costumbre de tener estas cámaras digitales. ¿La Handycam? La Handycam, es decir, las más baratas, no eran grabadoras, sino más que nada cámaras de foto, y que eso te podías estar siempre registrando cosas, y además había todo este antecedente de yacas, hacer bromas pesadas, entonces era grabar con tus amigos lo que hacías, desde, no sé, montar skate hasta una broma, cámara escondida, a registrar también tus eventos sociales, tus reuniones, también a dónde ibas, entonces nosotros empezamos a grabar los conciertos a los que íbamos y los subíamos a YouTube, eso era como que realmente como comenzó. O sea, ¿grababan la presentación o se grababan así como un videoglob? Algunas canciones, no, de hecho se movía así en el Pogo, pero era grabar una canción, subirla a YouTube, y eso era como el registro de los conciertos a los que íbamos, pero también había una difusión de una agenda cultural, ¿no? Entonces teníamos eso, ¿no? Buscábamos ser una agenda cultural para la gente que quiere ir a conciertos, desde underground hasta mainstream, y también tener un registro, una bitácora de este tipo de conciertos, ¿no? En el 2007 se promulga una, no sé si es una ley, o Luciana León, creo que es lo único que la ha aportado, bueno, al Perú, se reducen los impuestos de los conciertos, ¿esto como que apoya o cómo impacta en que ustedes digan, ya vamos con este proyecto? O sea, antes de esto, de que se dé este boom de, bueno, antes ya había Soda Esquerio, Roger Waters, Bjork, que empezaban a venir artistas de la música más anglosajona, porque antes si bien los conciertos, los grandes espectáculos de conciertos eran más que nada baladistas, ¿no? Y en cuanto a rock, no había un antecedente mucho, ¿no? El reggae era fuerte, antes tenía conceptos de reggae, y la electrónica también traía a algunos cuantos artistas, pero en cuanto a las grandes estrellas del rock, antes de 2007 no era así nomás que venía Roger Waters o Bjork o esto, ¿no? Era un riesgo tremendo para los empresarios. Era caro, era carísimo. Era caro y era distinto, ¿no? Entonces, hay una doble lectura de esto, porque para algunas personas la escena nacional, tiene como un cierto bajón a partir del 2007, 2008, porque obviamente la gente ya deja de pensar en ver solamente a Daniel F, o a 6 voltios, o a los festivales, ¿no? Estas cosas. Sino que dice, bueno, me ahorro y espero a que venga Kiss, Oasis, Iron Maiden, ¿no? Entonces, hay una doble lectura. Sí, para el público salió una enorme oferta de espectáculos enormes, ¿no? Y tuvimos eventos que fueron hitos a nivel latinoamericano, por ejemplo, Bon Jovi. La primera vez que vino fue éxito a nivel latinoamericano. Fue el concierto más rentable, creo, de la gira, una cosa así. O sea, realmente estábamos haciendo cifras más importantes que Argentina, Chile, Brasil. O sea, teníamos esos chispazos que... Que hacían ver al Perú como que atractivo. Sorprendente. Pero hay otra lectura de algunas personas que también dicen que para la escena local cayó un poco, porque la gente ya empezaba a mirar más la oportunidad de ver artistas internacionales y no tanto artistas locales. Claro. Vamos un poquito para atrás y coméntame, ¿cómo...? O sea, ¿por qué dos hermanos...? Ah, primero, quisiera saber, ¿ustedes son periodistas? No. Mi hermano, que es dos años menor que yo, él es de comunicaciones. Entonces, él siempre fue más el lado técnico de las redes sociales. Él es mucho más atento a ese tipo de cosas. Yo, que vengo más de las ciencias sociales, de entender la música como una expresión cultural, tenía más ese lado más periodístico en el sentido de escribir sobre una cultura musical, ¿no? Perfecto. Entonces, era más o menos ese complemento. O sea, él venía con las tecnologías, decir, oye, mira, hagamos un canal, esta es la cámara, así lo subes. O sea, yo de por sí no tenía esa ambición de saber qué es YouTube, qué es Twitter, qué es... O sea, yo era medio anticuado en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí nos complementamos de esa manera. Cuando decidieron abrir conciertos Perú, ¿ustedes pensaron en entradas gratis? En verdad, cuando lo pensamos era solamente registrarlo, era casi una bitácora personal. Ustedes ya iban a conciertos habitualmente. Ibamos a conciertos, pero obviamente los conciertos que íbamos no eran keys, no era lo que vino después, ¿no? O sea, para mí la idea de concierto era ver a Daniel EF. O sea, un concierto costaba 15 soles. Entrar a un concierto. Incluso menos, ¿no? En los oligos había 6 soles, 9 soles. Y un show internacional. Digamos, ver a un artista argentino como Fidel Nadal te costaba 80 soles. O sea, era eso, ¿no? O pago 15, 20 soles para un artista nacional, o 20 dólares para ver a un artista extranjero en la noche de Barranco. Una cosa así, un concierto muy chico. No éramos a ir a conciertos muy grandes. Cuando ustedes empezaron con conciertos Perú, dijeron, vamos a iniciar este proyecto para juntar estos dos mundos, lo mainstream con lo underground, ¿siempre fue ese el espíritu? Sí, sí, sí. Eso fue una idea de Santiago, más que nada. En esa época lo que sentíamos es que había medios de la prensa escrita que se enfocaban en... O sea, podían escribir sobre Luis Miguel o sobre baladistas o sobre íconos del rock, pero tal vez no estaban tan al tanto de lo más emergente de la escena local. Y pasa algo que ya pasa con toda nuestra generación, ¿no? Que es gente que empieza, gracias a internet, a enterarse de múltiples escenas, múltiples géneros. Entonces tienes un pie acá y otro pie allá. Entonces así como te quieres enterar de la escena de... Escuchas sobre quién es Rubén Blades, quién es Willy Colón. También puedes ser metalero y te gusta escuchar Metallica. Y vas a la noche de Barranco a ver a vos propia o cosas así, ¿no? Entonces queríamos un poco expresar cómo toda esta generación de los dos miles, o sea, porque escuchas vos propia no significa que no quieras enterarte sobre otros géneros musicales locales o internacionales. Como Marantón y Juanes, ¿no? Claro. Cuando ustedes empiezan a hacer el empaquetado, cuando ya empieza conciertos Perú a tomar forma, empiezan, me imagino, a buscar referentes o a tener este como que, oye, este puede ser nuestra competencia o lo está haciendo de esta manera. ¿Quiénes eran? ¿Cómo fue este proceso? O sea, cuando recién surgimos, tenías medios como, obviamente, El Comercio, estaba Terra, estaba Perú.com, que eran, en cuanto a digital, los grandes conglomerados, estos tres, ¿no? Terra. Y tenías otros espacios más alternativos, más underground, como Rock Perú, la página Rock Perú, estaba 23 Punk. Había ciertos espacios donde se mezclaba ya más la escena underground. Entonces, un poco lo que nosotros quisimos hacer era publicar desde Marc Anthony o Luis Miguel a algo underground que estaba pasando en el Centro Cultural de España o cosas así. Entonces, sí veíamos a esos como los que eran los medios, pero después, como parte de nuestra generación, ya surgieron otros medios muy digitales como los que mencionaba, ¿no? 23 Punk, Audiofobia. Henry Spencer también es parte de nuestra generación, con él compartíamos mucho al principio y era esos ejemplos, ¿no? De gente que con una camarita ya tienes tu canal de televisión, ya eres CNN, ya eres un medio de comunicación. Entonces, era eso nomás, una camarita, una laptop y ya estás, una conexión a internet. Sí, y prueba de eso, hay en el canal de Henry Spencer un video donde ustedes están haciéndole una entrevista, no me acuerdo a quién, pero él les hace la entrevista a ustedes mientras esperaban ahí. Sí, 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 sí. Y se veía, pues, que tenían en verdad un... El equipo no es fenomenal. Es súper precario, ¿no? Es súper precario como casi todos empiezan. Claro. ¿Qué otros proyectos tenías a la par en Conciertos Perú? ¿O siempre fue que te dedicaste solo a Conciertos Perú? Bueno, o sea, Conciertos Perú comenzó cuando... Yo justo acababa de ingresar a la universidad y mi hermano estaba acabando el colegio. Es más, Conciertos Perú fue el trabajo de exposición de quinto secundaria del curso de computación de Santiago, una cosa así. O sea, así comenzó. Entonces ya yo tenía esta idea de, bueno, como todos, pues, ¿no? Cuando recién acabas el colegio y tienes tu pasión por la música, pero por otro lado dices, bueno, tengo que hacer algo serio, ¿no? O sea, tengo que estudiar una carrera, una cosa así, ¿no? Entonces dije, bueno, a mí me gustan las ciencias sociales, me gusta la historia. Yo dije, bueno, voy a estudiar antropología sin la idea de combinar mi carrera académica con la música. Entonces, yo pensé que podía terminar escribiendo sobre comunidades campesinas o cuestiones políticas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero conforme fui estudiando mi carrera, un pie en eso y otro pie en Conciertos Perú que iba creciendo en paralelo, se me ocurrió que las cosas coincidían, ¿no? O sea, algo tan... Como simplemente la costumbre de escribir noticias, notas periodísticas, de pequeños artículos, eso ya me daba una facilidad a la hora de redactar, por ejemplo, la universidad, ¿no? Y me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad y había que dar un examen, yo escribía muy rápido porque ya tenía la costumbre de mis ideas, ordenarlas rápidamente, mira, esta es la idea, estos son tres argumentos, esta es la conclusión y como que ¡pum! Entonces eso se fue complementando esto del periodismo musical con la investigación de las ciencias sociales, ¿no? Ok, entonces lo que entiendo es que, a ver, ¿en qué trabaja una persona que egresa de antropología? El antropología es un investigador social que lo que hace es recoger información tradicionalmente, o sea, históricamente, de culturas, por así llamarlas, primitivas o no occidentales, no tradicionales, ¿no? Hoy en día es distinto, hoy en día lo que tradicionalmente la sociología se encarga de las sociedades urbanas y la antropología sobre las sociedades campesinas o indígenas, hoy en día es distinto, pero hay un poco esta idea de comunicar el lenguaje de cierta comunidad, cierto grupo social y expresarlo de una manera entendible hacia un auditorio, ¿no? Entonces eso puede ser desde un estudio de mercado de qué es lo que le gusta a las chicas de 18 años que viven en Lima Norte y cómo son sus perspectivas sobre la vida, ese tipo de cosas, hasta por qué es que una comunidad campesina de tal lugar está en contra de una minera, ¿no? O sea, es un poco entender ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tanto a nivel rural como también urbano, ¿no? Ok, ahora como que sí me hace sentido, porque cuando tú fundaste con tu hermano Conciertos Perú, me comentas que ibas a los conciertos y tú veías esa necesidad tal vez de explicar de alguna forma el comportamiento que había en estos conciertos. También era por una cuestión de edad, ¿no? Porque como parte de estos fenómenos musicales que competen a un público principalmente juvenil, es también esa idea de cuando uno siente joven, siente que tiene su mundo de jóvenes, ¿no? Es un mundo desconocido que sucede en la noche, en locales donde el mundo externo se entera de estas cosas, porque muchas veces son underground, ¿no? Son cosas así, caletas, ¿no? Entonces era también esa sensación de nadie se entera de que esto está pasando, ¿no? O aún es desconocido, ¿no? Porque finalmente el rock o la música, el rock nacional, igual es un género súper pequeño cuando lo piensas en las proporciones de lo que escuchan los peruanos, que es la cumbia, las baladas, el folclor, ¿no? Entonces, en esos términos todavía son escenas súper pequeñas, ¿no? O sea, puede ser conciertos... Ocupa el quinto puesto, me parece, con un 4% de penetración. Claro, y vas conciertos que al final son 20 personas, 30 personas y te da esa sensación, esto es algo desconocido, algo caleta, algo que la gente allá afuera no se entera, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? No por eso va a ser menos interesante, menos atractivo musicalmente, pero hay esa sensación de querer difundir esto que todavía está como que emergiendo, surgiendo, con algunas escenas, ¿no? Porque también hay otras escenas que son enormes y llenan estadios, como decir, este Bon Jovi, no es una... algo caleta, no, para nada, ¿no? Cuando ustedes empiezan, empiezan a ver, me imagino, herramientas, ¿no? Dicen, ya tenemos YouTube, tenemos Blogspot, tenemos... ¿Había redes sociales para ese entonces? Sí, estaba comenzando YouTube. Mucha gente entraba por Google. La gente antes googleaba más. O sea, al día siguiente del concierto de Metallica, la gente googleaba. Metallica, 13 de agosto. Ahora ya es más como te sale tu algoritmo. Facebook te dice que ya... Que es lo que quieres. Pero antes la gente googleaba más y entraba... Todavía mucha gente entra por Google, pero me acuerdo que antes Google era... Ustedes empiezan ya pasando de los videos a escribir. ¿Con qué herramienta? ¿Con Blogspot, me parece? Lo primero fue Blogspot y de ahí ya compramos un dominio propio y ya fuimos... Porque antes éramos conciertosperu.blogspot.com, creo. ¿Cuál fue la crónica del concierto que les hizo pensar... Oye, ¿qué está pasando acá? Mira, ¿cuántos lectores tenemos? La de Soda Stereo. Porque ahí estábamos comenzando, recién Soda Stereo volvía y escribimos como que 500 palabras, algo así como que del primer... Porque yo fui a los dos, porque fueron dos fechas, ¿no? Fui a los dos y realmente al día siguiente se metían miles de personas a leer y comentar. Y había en comentarios y era como que no puedo creer que haya tanta gente dispuesta a hablar de esto, ¿no? Y entonces finalmente conciertosperu solamente es un pretexto para hablar, ¿no? La gente solamente quiere buscar un lugar donde comentar y leer comentarios y decir me gustó, no me gustó, pero nos dimos cuenta que había mucha gente con ganas de hablar sobre música y eso sucedía en internet, en redes sociales, ¿no? En estos lugares donde puedes comentar y alguien dice fue bueno y tú le dices no, no fue bueno y se armaban unas mechazas, ¿no? Hay un punto de quiebre donde ustedes empiezan y es como que yo me imagino ustedes pagaban sus propias entradas para hacer sus crónicas. Ajá, Soda Stereo pagué, me acuerdo. ¿Y cuál fue su primer, por así decirlo, no sé si está bien dicho, auspicio, ¿no? Su entrada gratis, oye, cúbreme este evento. Claro. ¿Cuál fue el concierto? Exactamente no recuerdo, pero rápidamente nos dimos cuenta porque justamente las cifras que manejábamos, la gente que trabaja en prensa, en medios, lo ve públicamente, ¿no? Y ve que es un medio que está generando unas visitas que tiene un público cautivo importante. Y sí me acuerdo de que rápidamente empezaron a ver, o sea, los agentes de prensa que son los que finalmente te acreditan a un artista, ¿no? Porque cuando viene un, o sea, digamos, tú quieres traer a Gondwana, entonces tú haces esto, tienes toda la logística, pero tú no eres experto en comunicar eso para que esta noticia salga en plurimetro, en comercio. Entonces, contactas a alguien que es el que se encarga de difundir esta noticia y este artista en medios locales, ¿no? Entonces, ellos fueron los que nos fueron introdujiendo en esto y nos daban la oportunidad de, oye, ¿quieres entrevistar al organizador del concierto de Iron Maiden que va a hablar? Y era una novedad porque era una cosa como Iron Maiden, Vida Lima, nunca vimos espectáculos así. Hay que preguntarle, ¿va a haber fuegos artificiales? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cómo hago si quiero...? Eran preguntas bien ingenuas, pero la mayoría de la gente no tenía costumbre de ir a un estadio. Y era totalmente nuevo, ¿no? Claro, entonces, sí, era como que entrevistábamos al organizar el concierto, hablábamos del artista, a veces entrevistábamos al artista y eso también queríamos cubrir el show, entonces nos invitaban al show. Que recuerde, el primero que recuerdo que nos dijeron como, oye, chicos, ¿quieren venir a este evento de promoción? Fue a Jovan Tomasevich, estaba presentando no sé qué cosa y entrevistábamos a Jovan Tomasevich de Zen y fue como que, wow, o sea, como que yo no lo he buscado, alguien me preguntó si quiero entrevistar a Jovan Tomasevich, eso fue como que, wow, como que, o sea, hace unos años yo lo veía en la tele, en MTV, tocando, era una persona súper, un rockero nacional, ¿no? Y ahora alguien me pregunta si yo quiero entrevistarlo, no es que yo tengo que ir a preguntarle, oh, ¿puedo hablar contigo? Me parece fabuloso este comentario porque generalmente entre el artista, no sé, creo que en otros países se ve más esta diferencia, ¿no? El artista está como que detrás del escenario nunca lo vas a poder tocar, pero creo que en el Perú se maneja un poco distinto eso, o sea, el artista local al menos sí es accesible y por ahí como que no sé si eso confabuló para que te inviten. O sea, sí es verdad como noticia, o sea, cualquier persona peruana se cruza a Salimbera caminando por Miraflores, ¿no? O sea, sí, o lo puedes ver cada fin de semana en la noche de arranco en un festival en Lima o en cualquier ciudad del Perú. Pero también pasó con los artistas internacionales. Nos dieron rápidamente, es que en cuanto a digital nosotros siempre fuimos muy fuertes en cuanto a visitas y alcance. Entonces nos daban la oportunidad de entrevistar artistas internacionales porque realmente si salía una entrevista a nivel digital en YouTube nosotros teníamos cifras importantes, ¿no? Y además porque los medios tradicionales, aunque no lo creas, no le daban tanta bola a artistas internacionales en esa época. Porque entonces si venía Falls o un artista anglosajón pero de una escena underground, no es que era primera plana de un periódico. O sea, era un artista underground que igual dentro de lo que un medio tradicional tiene para cubrir dentro del espectáculo, de la música, no es lo más atractivo, ¿no? O sea, tiene otras cosas que hacer como, no sé, pues que Susi Díaz está inaugurando un local y se peleó con tal persona, ¿no? O sea, dentro del mundo del espectáculo hay otras noticias más importantes que cubrir que un artista shoegaze de Escocia que va a tocar la noche de barranco para 50 personas. Exacto. O sea... Creo que me mencionas a Falls. Falls fue, este, estuvo en el Lula Palusa el año pasado, ¿no? El de Chile. Y vino acá, pues, ¿no? Le abrió a Rejo Chili Peppers cuando tocaron el Estadio Nacional. Y era como que la gente fue por ver a Rejo Chili Peppers y se dieron de cara con un show que fue Falls, que era como, ¿qué es esta música rara, pues, no? ¿Qué alegrías les ha llevado o les ha proporcionado Conciertos Perú? ¿Qué premios han ganado? ¿A tal vez reconocimientos? ¿O qué es lo que ustedes sienten como el principal beneficio que les ha dado Conciertos Perú? Bueno, premios concretamente antes había un concurso de blogs peruanos y ganamos Mejor Blog de Música. Eso nos abrió bastantes oportunidades para ya querer dedicarnos a esto de una manera más seria. Pero satisfacciones, este... A mí me encanta ver que la gente habla de música. Y eso me da una satisfacción enorme. Y... Ver cómo... Por ejemplo, en cuanto a las crónicas, ¿no? Yo hago muchas crónicas de conciertos en los que voy y escribía crónicas sobre lo que yo sentí y cómo viví la experiencia de un concierto en vivo y al día siguiente, después de escribir eso y verlo, publicarlo, al día siguiente que todo el mundo quiera hablar sobre qué fue el concierto de Korn o qué fue el concierto de cualquier artista, encontrarme ese espacio de miles de personas comentando qué le gustó, qué no le gustó, qué estuvo bueno, qué canción faltó. Entonces, darte cuenta de que un montón de gente como tú son nerds de esto, o sea, son apasionados y que quieren... O sea, en internet pasa esto de que todo lo que puedas decir podrá ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Entonces, realmente, tienes que ser muy experto y que hacerme en estos diálogos entre gente que es especialista sobre un artista o sobre algo. Eso me parece lo más chévere, ¿no? Que la gente hable de música. Eso me parece bravazo. Y encontrar un espacio donde haya más gente que hable de música. Sí, a mí también me da esa sensación. Yo cuando he leído algunas crónicas tuyas de los conciertos a los que yo asistía, yo decía, oye, en verdad, en verdad... Y no es que te dedicas solamente a primero salió, tocó esta canción, luego tocó esta canción y luego tocó esta, sino que tú comentas lo que sentías en esa canción y pasó esto automáticamente, la gente se envuelve en un poco tremendo y uno dice, puta, sí, yo lo he sentido así. Este artículo me representa. Eso lo he sentido varias veces. Hablando del eslogan de Conciertos Perú, la mejor agenda de conciertos del Perú, me parece que ya les quedó un poquito chico. Sí. Ahora ya son mucho más. Es increíble, porque realmente hace 10 años sí sentíamos que estaba todo, la escena musical estaba puesta en tantos conciertos que los podías contar con los dedos. Ahora es, o sea, cómo ha crecido las... Se han multiplicado las escenas musicales a nivel Lima o a nivel nacional. Es increíble, pues, ¿no? Y, o sea, se ha multiplicado mucho en los últimos 10 años. Y aparte, no solamente se están concentrando en conciertos, sino que ahora cubren lanzamientos de nuevos discos, lanzamientos de nuevas bandas. Van un poquito más allá de lo que un concierto ofrece, ¿no? Sí, 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 sí. Entre esas sorpresas, por ejemplo, nos dimos cuenta de que... Recientemente nos dimos cuenta de que la música clásica tenía mucha pegada entre el público de Conciertos Perú y eso fue una sorpresa reciente, ¿no? Nosotros pensábamos que éramos un medio tradicionalmente de rock, pero a veces cuando publicamos eventos de música clásica que hacen en el Gran Teatro Nacional o cosas así, entra un montón de gente y tiene un montón de respuestas de la gente en redes sociales y eso fue una de esas sorpresas recientes que nos dimos cuenta de que... O sea, la gente que también quería saber sobre la palusa, sobrevivo por el rock, también quiere saber sobre el concierto de Tchaikovsky, o sea, van a tocar canciones de Tchaikovsky en el Gran Teatro Nacional. ¿Cuál fue la crónica que más te gustó escribir? La de Korn, me acuerdo que fue una de que yo... Fue la banda que me movió de adolescente. ¿El primer concierto? Sí, el primer concierto. Primero, cuando tocó en el estadio de San Marcos. Y fue una de esas crónicas que le escribes que... O sea, no tienes que estudiar, no tienes que enterarte de leer el Wikipedia del artista, ¿no? O sea, ya tú mismo te sientes este fan, ¿no? Entonces, sí, fue una crónica muy honesta de realmente expresar lo que sentí y coincidió que lo que yo viví fue lo que vivieron muchas personas de mi edad y que escuchaban Korn en su época y que vivieron una experiencia similar a la mía. Entonces, fue una crónica muy de... En ciencias sociales, por ejemplo, hay una división muy clásica que es entre el nosotros y los otros, ¿no? Entonces, normalmente el antropólogo es el que va a estudiar al otro. Pero en este caso, no. Yo estaba escribiendo sobre el nosotros. Y por citar un caso opuesto, que es escribirse de los otros, cuando vino Big Bang, el grupo de K-pop, cuando vino, hubo un boom del K-pop que además vinieron muchos artistas de K-pop al Perú. El primero de estos fue JYJ, que tocó en la esplanada del Monumental, si no me equivoco. Fueron como 7.000 personas, las entradas estaban desde 800 soles, o sea, de la nada te enteras de que un grupo de Corea mete 7.000 personas. Y a 800 lucas la entraba. Y a 800, o sea, era como decir, este es un Roger Waters que no conozco, ¿no? De otro género musical. Y esa fue una crónica que sí me involucró que estudiara mucho y que me preparase para entender una escena musical que me era ajena, pero que sentía que había algo que contar ahí, estaba pasando algo interesante, que tal vez otros medios no le prestaban atención porque justamente pensaban, ah, esta es música para niñas, esta es música para gente tonta, manipulada, de que mañana cambian de artistas favoritos, o sea, se les desprestigiaba mucho, ¿no? Entonces, esa fue una crónica que por el contrario sí sentí que era yo escribiendo sobre un otro al que trataba de conocer y me esforcé mucho por conocerlo y le presté la atención y el respeto que se merecía. Y al día siguiente cuando la publicamos, el público respondió enormemente, ¿no? Se le dio un montón de gente, miles de comentarios y era como que... ¿Era hate o era...? No, era justamente chicas diciendo gracias por tomarte la molestia de tratarnos con el respeto que nos merecemos y de enterarte sobre este artista y escribir sobre este artista con el respeto que se merece, ¿no? Perfecto. Yo me imagino que después de Conciertos Perú se abrió como que el interés y otras personas dijeron, ay, mira, este chico hace, ¿por qué yo no hago lo mismo? ¿Ustedes a qué, no sé si tal vez medio también digital, consideran competencia o sienten que todavía no hay competencia por ustedes? O sea, siempre ha habido competencia, pero yo no sé si llamarlo competencia porque tampoco es que sea una industria así este voraz, donde uno busca ser el líder y es la competencia entre Coca-Cola y Pepsi, ¿no? O sea, eso no es... Claro. Porque también nuestra industria es distinta, ¿no? O sea, no es que sea una industria como uno pensaría que es la industria en Estados Unidos, ¿no? Donde los medios compiten por la primicia de quién tiene al artista que es la portada de la revista, ¿no? No es tanto eso. Todavía no tenemos la madurez de otros países. Es distinto. Y este... A lo largo de estos 10 años también gran parte de... La razón por la que el Conciertos Perú se ha mantenido y existido es porque por muchos años fue dos chivolos en una laptop con una cámara y que era un hobby. Entonces, realmente hubo... He visto varios intentos de gente querer hacer una revista de música o un medio de música, pero desde la visión de hacerle un trabajo rentable y es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Entonces, hay gente que dice bueno, yo quiero escribir, quiero hacer entrevistas y te mandas, gastas tu tiempo, gastas tus recursos, gastas infraestructura y pasan seis meses, un año y no ves que entra dinero y dices, bueno, voy a tener que buscarme un trabajo de oficina tradicional porque es difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido es complicado. Nosotros, tampoco es que sea una industria donde uno se llene de dinero, como todos en la música, con ser sostenible y estás satisfecho, dices como que, bien, seguimos adelante, ¿no? Exacto. Y hay mucho trabajo colaborativo, ¿no? De eso precisamente te iba a comentar ahora o te iba a preguntar. Ustedes cuando empiezan, me dices, efectivamente empiezan dos nerds ahí con su cámara y su computadora. Ahora, ¿cuántos son? ¿Cuántos conforman el equipo? Mira, escribiendo, o sea, escribiendo. ¿Y quiénes son? Cronistas de conciertos. Tenemos gente, porque ya hace tiempo a nosotros se nos fue las ganas de seguir entrando a conciertos, escribir cosas, porque también se desgasta, pues, ¿no? También pasa unos años y además también porque ya tal vez nos invitaban a nosotros, ya teníamos entradas extras, ya no es como que o entro a hacerme del fotógrafo, porque no soy fotógrafo, pero voy a champear ahí a ver qué me sale, porque es la única forma de entrar al concierto, ya no es tanto eso, ¿no? Entonces ya el fotógrafo, el redactor que entra a cubrir un concierto es alguien más especializado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cronistas tenemos a Luis Francisco Palomino, que hizo la biografía de Salimbera, Nicolás del Castillo de Millones de Colores también es un cronista, él hace crónicas para conciertos, Paulo de Procrastinación 1 y 0 también hace crónicas para conciertos, fotógrafos, tenemos a Lucas Isaac, que ha sido fotógrafo de los Rolling Stones, es un fotógrafo súper especializado, está Francisco Medina también que también colabora con nosotros, Samuel Girón, que es súper metido en todo lo que es punk, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de nombres, estoy mencionando algunos nombres, pero somos como 20, 30 personas que estamos cubriendo entre los que quieren ir a punk, los que son metal, los que son este rock latinoamericano, Electro, Salsa. En estos 12 años, ¿qué fue? Ya son 12, pues, ¿no? 2007, 2019, ¿cuál fue el momento más difícil donde dijeron, pucha, ya, no, mejor nos dedicamos a otra cosa? Cuando Conciertos Perú comenzó, éramos este blogspot, que significa que es gratuito, ¿no? Es como ese primer año ganamos mejor blog de música de un curso de blogs a nivel nacional y a partir de ahí nos llamó Perú.com. Perú.com que era uno de estos tres grandes conglomerados digitales, ¿no? Junto al Comercio y Terra y que dentro de su cantera de contenidos decidió empezar a reclutar otros blogs que hablasen sobre comida, sobre deportes, sobre cosméticos, sobre videojuegos, sobre música, ¿no? Entonces, fuimos parte de su alianza, por así decirlo, y eso nos permitió que dentro de la parrilla de publicidad que ellos tenían, ¿no? Digamos que tenían una marca importante, un banco, una cervecera importante, que decía, tengo una campaña que quiero llegar a jóvenes de 18 a 30 años, etcétera, ¿no? Y ellos decían, bueno, tengo este blog de deporte, este blog de música. Entonces entramos dentro de su cantera de publicidad y eso nos permitió empezar a tener más recursos que entraran por publicidad, ¿no? Por el banner que es este modelo antiguo que había de tipo el periódico que es tu noticia y el banner al costado de compra esta gaseosa o compra esta zapatillas. Entonces, así fue por mucho tiempo que nos permitió cierta estabilidad y después dijimos, vámonos independientes, ¿no? Ya nosotros buscamos la publicidad y ese fue el tránsito que eso comenzó hace como cinco años y... ¿Fue una decisión difícil? Sí, claro, porque era como que asegurarte que recibir cierta cantidad de dinero todos los meses que ya más o menos o al año sabes que te van a entrar tres o dos publicidades fuertes que te des un billete fuerte a jugártela tú solo, ¿no? Claro. Y ese fue un reto importante y... Ahora ya tenemos gente contratada, ¿no? Entonces ya es... Ya hay un gasto mensual, ¿no? Entonces eso ha sido fuerte tratar de encontrar ese balance en construir un... Hacer de eso un trabajo profesional, un trabajo real de algo que es todavía difícil de hacer mucho dinero que es la industria de la música y hablar de música y hablar de música en internet. Entonces es complicado, ¿no? No es que sea una industria de minería, ¿no? Es una cosa así. ¿Tú crees que se puede vivir del periodismo musical? ¿Del periodismo musical independiente? Así como de tú hablar tu blog. Pucha, es muy difícil. O sea, hay gente que lo logra pero no es que... O sea, es como pasa con esto de las pymes, ¿no? O sea, mucha gente tiene su negocio pero no todos triunfan, ¿no? Entonces tiene que ser como lo que... Una vez veía una entrevista a Nardwart que tenía un TED Talk si no me equivoco. Nardwart, el entrevistador y su discurso es hazlo tú mismo y es que en verdad do it yourself. O sea, no tienes que tener muchas cosas. Comienza desde algo simple, un micrófono, una cámara y ya tienes tu medio de comunicación y no pienses como que... Mantente en lo básico primero, ¿no? Y que una vez que tienes lo básico comienza a ser tu medio, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los retos que se vienen para Conciertos Perú? Después de 12 años ya tal vez un poco estables en el mercado, ya son reconocidos por la música, ya son referentes de los conciertos. Uno que quiere un concierto y quiere una recomendación o una crónica, pa, Conciertos Perú. ¿Qué es lo que se viene para ustedes más adelante? Bueno, las cosas que queremos es... Tú ves que hay un fenómeno que es esto de... Te estaba explicando... Tradicionalmente tienes el... El... Digamos... Es un periódico, ¿no? Y tienes acá la noticia y acá la publicidad, ¿no? Cuando aparece internet, cuando aparece internet, el periódico no tiene un tiraje de mil copias sino infinitas. Eso significa que el precio del contenido que tienes del costado baja. Y eso es el hecho de que hoy en día los contenidos de los medios digitales sean muy... Infimos. Pequeños, ¿no? Es un meme de un gato o un viral de mira como alguien... Algo, ¿no? Entonces, no puedes invertir muchos recursos a una investigación enorme sobre un reportaje de dos meses que le contrataste a un escritor que es este premio Pulitzer, no sé. Porque el compartir un meme te va a generar mil visitas más, más clics, ¿no? Que un contenido, un reportaje súper profundo sobre una escena musical de la Oroya y explicar un artículo sociológico sobre cómo la industria minera se relaciona con que en la Oroya escuchen sin pop. ¿No? Y eso le va a dar click 200 personas, ¿no? Y le van a dar click al título, van a leer una línea y ahí queda. Eso es un reto, ¿no? Cómo balancear... Porque, por un lado, nosotros podríamos publicar solamente Metallica y Dave... Mira, Dave Groll cómo invitó a alguien en Sida de Ruedas que se sube al escenario que es una noticia de todos los días pero la gente da click. O Liam Gallagher se peleó con... Le dijo esto a Noel. Y eso es una noticia de todos los días pero eso es... Es algo bien ligero, ¿no? O sea... Entonces, ahorita lo que estamos tratando de balancear es eso, ¿no? De contenidos de mucha información que puede ser una entrevista, ¿no? Pero hacer que eso sea atractivo para la gente, ¿no? La gente que quiere lo inmediato, el click rápido y cambio y no voy a estar leyendo un artículo muy largo. Entonces, eso es un reto, creo, ahora, ¿no? Y eso es un reto para la gente que crea los contenidos pero también hacerlo atractivo para la gente que quiere consumir ese contenido, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. O sea, yo también a veces en este transitar de mi canal digo, ¿cómo puedo hacer para que mi contenido sea más atractivo? ¿Me tengo que volver más chistoso? ¿Tengo que hablar de algo que ocurrió en la escena pero así desde el lado del morbo? Claro, ¿qué título le pongo a mi video YouTube? ¿Qué thumbnail le pongo? O sea, algo así, chacota, algo que llame el click, ¿no? El click, ¿qué hago, no? Pero al final es como que te gana la pasión y dices, pucha, escribo, hago lo que quiero, pues, ¿no? Y creo que eso es mejor recibido por el público y el público que recibe eso es el público que más adelante va a seguir consumiéndote. Para cerrar esta parte de conciertos Perú, creo que no hay nadie más indicado en esta época para que nos recomiende tres bandas, por ejemplo, nacionales que están en tu playlist. Mira, ahoritita, ahoritita, ya he hablado de esta banda antes porque hace poco tuvimos el aniversario de conciertos Perú y los invitamos a tocar que es Suerte Campeón y cuando lo invitamos a tocar yo sabía que eran como que estaban en hype que eran chéveres pero hace poco los he vuelto a reescuchar porque publicaron su álbum hace poquito y me parecen increíbles porque realmente siento que capturan la emoción de mucha gente que ahorita tiene 15 años, 18 años y cómo es la perspectiva de un joven de Lima que ahorita tiene 15, 18 años está ahí y creo que el rock tiene mucho ese espíritu de siempre hay que estar atentos a qué es lo que escucha ahorita la gente que tiene 15 años, 16 años ahí está Suerte Campeón sería una de esas artistas que me gusta mucho dos más Janice la otra vez tuvimos a Janice en Conciertos Perú entrevistándola y me sorprendió me encantó porque ella habla en inglés rapea en inglés o sea es muy interesante Janice a mí me sorprendió bastante y un tercero mira ahorita se viene a la mente no es nuevo pero me acabo de acordar que va a tocar en Monterrico un concierto gratis por donde era en Hensley no sé cómo se llama se llama Drone creo el nuevo local que se llama Reino Hermitaño es un grupo de Stoner Rock así tipo Black Sabbath peruano que es increíble ya van por su quinto álbum creo pero es una experiencia o sea si tú quieres ver una banda que toca fuerte toca pesado en vivo y que los patas que tocan te quedas así mirándolos porque son unos personajes increíbles con sus pelos largos así Reino Hermitaño o sea es una experiencia o sea si eres de la gente que te gusta el Stoner tipo la ira de Dios esa onda o te gusta Black Sabbath esa onda metal pesado lento pesado bravazo este ah me olvidaba dos bandas de mujeres bueno mencionar Janice está quiero o sea podría mencionar Galabrie que es un ejemplo de algo que está surgiendo ahorita que de verdad ella está abriéndose un camino de lo que es como que el pop ¿no? el pop en inglés tampoco quiero mencionar a Lala porque ya todo el mundo sabe que es Lala Nuria Saba acaba de sacar su disco creo Niña Ojos Púrpura creo que se llama algo que dale una oportunidad a Spotify escuchaste su álbum va a haber cada canción va a tener una cosita que te va a sorprender o sea dale una escucha o sea préstale media hora atención y va a ser una experiencia nos va a convencer dale Spotify ¿no? Nuria Saba mira como te comenté yo quería hablar de dos temas ya tocamos el primer tema que es Conciertos Perú me parece muy chévere todo lo que tú has iniciado en un momento yo cuando empezaba también ir a los conciertos dije voy a hacer un espacio donde hable de conciertos y empiezo a googlear ya existía Conciertos Perú y vi la propuesta y dije oye qué chévere o sea no ya está hay que darle otro ángulo entonces por eso luego nació Perón de Rojo mis entrevistas y todo pero Conciertos Perú fue como que la no voy a decir la inspiración pero sí fue como que el medio que dijo oye hay gente que sí lo hace hay gente que que pucha es apasionada y tú lees los artículos o sea desde antes y hasta ahora mantienen la misma pasión entonces como que fue un buen gancho como para decir sí hagámoslo o sea lo peor que puedes perder es no intentarlo y perderte de tantas experiencias en vez de postearlo en tu muro de Facebook personal hazlo en un artículo y postéalo a ver que la gente no y sale el otro tema que quería conversar contigo es este el libro que en verdad es una tesis que tú escribiste para tu licenciatura en antropología que se llama Por ella por la escena la construcción de la identidad juvenil el de los chiquipanx en Lima de los chiquipanx de los chiquipanx de los chiquipanx de los chiquipanx